Música Coma, no hay una letrilla para las frutas estas, para los espárragos, para las frutas, para las diversas... Yo creo que es muy complicado porque, bueno, más que fruta, eso es una verdura, ¿no? Eso es un espárrago. Ah, un espárrago. Bueno, yo es que a mí el espárrago así no me gusta. A mí tiene que ser que ella venga cocinadito. Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto, aquí estamos en esta maravillosa frutería de Ladio, que es estupendo. Y vamos a tener una fruta maravillosa y unas verduras divinas en este maravilloso showroom. Te digo que es un showroom de todo, ¿no? Y de vinos, de gastronomía y de todo. Sí que es muy interesante, ¿no? Y además tú como artista, que normalmente, pues mira, viene muy bien cuidarse. Y pues estos zumitos de verdurita y de frutita, ¿vienen bien para la garganta también? Hombre, por supuesto. Yo me cuido mucho, sobre todo con el tema de los zumitos de naranja por la mañana, el limón exprimido con agua calientita, con miel para aclarar la garganta. Eso funciona mucho, claro que sí. ¿Cómo se te presenta la temporada? Pues bueno, estamos sin parar. Bueno, ya sabes que el viernes pasadamente ganó la medalla de oro de las artes y la profesionalidad de Marbella. Que te eché de menos, no te vimos por ahí. Y nada, ya hemos estado a tope. Este viernes estoy en Melux de Madrid. La semana que viene, el viernes estoy en la Axarquía. Después me voy a Chile, que vamos a estar en junio en Chile, si Dios quiere, con un pedazo de espectáculo maravilloso. Y bueno, pues trabajando muchísimo sin parar. Muchas gracias. Bueno, un estribillillo, algo cortito, cortito, para ponerlo en el día que había. Ay, es para cerrar el día. No te preocupes. Algo así que te pueda cantar. A ver. Valió la pena conocerte Valió la pena enamorarte Sentir tus brazos y esconderse Valió la pena hasta engañarle Porque contigo vibro Cuando tu boca se calla Lo que tus ojos me gritan Cuando por fin se realiza Lo más grande y lo más bello Mientras tus brazos me amarran Y contemplan y dominan Porque contigo vibro Aplausos Un aplauso para nuestro artista Bomba Muchas gracias A ti siempre Gracias 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 Chico Chico No Fíjate Sientas Aplausos Solamente Conmigo Hoy Tengo ganas De ti Hoy Tengo ganas De ti Amor Bravo Amor Amor Amor